Me parece como si la cara siempre la diese de otra forma, ¿no? Es distinto, es un crack también, se puede llamar crack en el ciclismo, pero tanto uno como otro, es que son espectaculares, y aunque no estén ellos en estos momentos ahí en cabeza, los que van, están dando a la carrera, pues un algo que no sabemos lo que va a pasar todavía, y entonces ahí puede aparecer el de las iniciativas de antes, de esos corredores del carrera que comentaba Osvaldo, me parece que era, que decía que podía tomar esa parte de ellos como, no sé, como personal, y mirar a ver lo que podía pasar, pero todo, como tenemos que verlo, pues es sensacional siempre y espectacular. Mala noticia porque había un grupo de siete con tres carreras, un segundo grupo de cinco donde iba el español Enid Barrutia, y un sprinter que ganó ayer Nicola Minalli, acaban de ser absorbidos. Síguete Javier, va todo el equipo español, o sea, iba en primer lugar Arsenio González, luego Mauleón, luego el italiano Noeli, después, me parecía, bueno, Gonzaga y luego Mauleón, o sea, por lo tanto, los tres españoles que tiene Toni como grandes ayudantes, estaban ahí tirando el grupo para dar caza a los que van por delante. Sí, otro dato Osvaldo, aunque creo que había un error, porque habían tomado tiempos antes, hablaban de cuarenta y tantos segundos, y luego doce de un grupo seguidor, ya solo hay un grupo en cabeza, que son estos siete corredores, y el pelotón que ha reducido muchísimo, están a cuarenta y tantos segundos, Udo Bols se quiere marchar, y no me extrañaría, no me extrañaría que aunque parecía que podían llegar a meta, sean cazados estos siete corredores, porque el pelotón se los está comiendo. Y es que ha empezado a trabajar Mapei, era lo que decíamos, la máquina azul, ahora no son las manchas amarillas porque no es su terreno, pero en este caso la máquina azul de Mapei sí que se ha puesto a trabajar, un equipo prácticamente español, porque muchos de sus hombres son españoles, su director deportivo también lo es, ha empezado a mover sus, a mover esos pedales, y hemos visto como rápidamente la diferencia que tenían con esos cinco hombres que marchaban persiguiendo a este grupo que tenemos en pantalla, pues rápidamente han disminuido, me da la impresión de que no van a tardar demasiado tiempo si siguen a esa velocidad. No, mira, este es un detalle, un detalle malo, el que haya pasado el coche de Shimano, que es el que en estos casos colabora con los jugados, el que este coche haya pasado, quiere decir, que ya hay menos de un minuto, se está aproximando mucho el equipo de Tony Rominger, que por otro lado, como consiga llegar a esta ciudad, pues con posibilidades, no sería nada extrañar que lo intentara. Seguro, ahí está porque Rominger ahora quizá está luchando más que por reducir la diferencia porque le inquiete a alguien, que solo le inquieta a Udo Vols, y evidentemente no estaba atacando la maglia, porque él sabe que si llegan en grupo se lo va a jugar con los que se lo jugó hace dos días, con Fondries, con la gente que es especialista en una subida con porcentaje del 8% en el último kilómetro. Nos vamos nuevamente a publicidad y estaremos de inmediato cuando dejamos a siete hombres en cabeza, tres de ellos del Carrera, hombres que no cuentan por la general, salvo el alemán Udo Vols, y a un minuto el pelotón encabezado por cuatro mapeis, tres de ellos españoles, con Tony Rominger justo... Y ya la squadra que trabaja. Y como se sucede, cuando la natura davanti si fa sostenuta, y si son muchos atleti que se sgancian. Era un zaglio en precedencia, en testa, aquí está cominciando el trato de discesa. Facciamo un flash con Crosa para ver un poco que cosa está sucediendo, proprio lì davanti al grupo, quali son los humores, y qué podemos esperar por esta parte final, como hemos dicho, muy, muy peligrosa. Giacomo. Guarda, tú dices de esta salida, presa a buena velocidad, pero no es así trascendental. Un elemento, por lo que se ha hecho, que sottolinea lo que estaba diciendo, es Cipollini, que es en las posiciones iniziales. Ahora, c'è un zag que hace la andatura. Dicevo prima que, después de haber trabajado mucho, que se ha hecho, que se no, 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 no. Un frecciolino, e quindi non vorrei drammatizzare assolutamente, non vorrei fare come si ha fatto con i suoi amici, ma ecco, il gioco delle luci, delle ombre, nel calcolo delle distanze, nelle sensazioni potrebbe essere una difficoltà in più. A voi, ecco, iniziamo anche noi, un frecciolino, proprio per darvi un'idea del controllo della moto, con questo frecciolino nei tratti di asfalto nuovo. A voi. Chiapucci, dove lo vedi, Giacomo? Ma io, dicevo prima, l'ho visto molto bene, al di là di quella che è il vedere della mia vista. Nel senso... Un minuto, il pelotone, encabezato per Mappéi e per Toni Rominger. Allì sta, la cabeza di carrera, Antonio Lobato. Allì, vemos a Tomas Davì, il hombre di Vanesto, che sta chiedendo rapidamente che le vengano le assistenze, deve tener alcun problema mecánico, sta chiedendo liquido, mi piace che non ha passato ancora la pancarta di fin di avituallamento liquido, ancora non l'ha passato, con lo cual può essere agua lo che sta chiedendo Tomas Davì. Lo cierto è che il descenso ha começato, non è ancora la parte più vertiginosa, la parte più frenética, ancora questa zona emboscata è una zona con un desnivel non demasiado potente, demasiado forte, Osvaldo, però quando arriva il finale, quando si comincia a vedere il mar, è quando va a andare a... A ver, il terreno sta già impavimentato, alcuni 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 con gravilla. Se stuvieremmo nel Tour de Francia, sicuramente, incluso, il Alquitrán estaria praticamente derretito, perché lo hanno dovuto ponerlo hace 3 o 4 giorni. Però questa è la zona del bosque, la zona difficile, sempre curva contro curva, di un lato per l'altro, io credo che quasi non si può adelantare, e io credo che è impossibile che questa moto possa con i ciclisti. Antonio Fanelli è il hombre che sta cerrando questo gruppo di hombres che marchano in cabeza, sono la cabeza della prova, i primi in questa settima etapa, il descenso che comincia a essere vertiginoso, la motocicleta che ha importanti problemi per poter seguire i ciclisti, e è che va molto più più rapido di quello che si può pensare. Se ha descolgato, Antonio, un hombre, erano 7 in cabeza, ora io solo vedo a 6 in cabeza, è praticamente impossibile saber ora quién si ha descolgato per il ritmo che llevan, e allora vi giocano il bigote, Alfonso. Si, io penso che lo che l'Avi sta pidendo non era liquido, visto che in ascensi e descenso sta proibito darlo, e lo che... e le ho visto la intenzione di forzar hacia abajo a Tomas Davi, io penso che ha pinchato la ruota delantera. Si, e deve essere... Puede essere Tomas Davi il hombre che non va in questo gruppo, perché erano 7. Si, noi possiamo confundire perché è difficile, però io ho visto aprire il maniare hacia abajo in una restilla che aveva, e io credo che è il tip, è la prova che facciamo noi, la prova del algodone, che facciamo per sapere se vamos a pincharse, non forzar più il neumatico con la llanta contra il suolo, per vedere se ablanda. Si è Davi, che probabilmente lo è, se hanno quedato solo 6 in cabeza, e di loro 3 carreras, di quello che abbia molto interesse non solo di MAPEI, ma di altri gruppi come l'ANPRE, incluso tu me diciasi che, anche se abbia 700 metri di pendiente, vedi a Minali e a Cipollini con forza per intentarlo, se arriva in gruppo. In il gruppo stava tanto Cipollini come Minali. Si, io credo che... Depende molto come si sono di forza, non lo sappiamo, però quando stanno con la moral bene, in un giro d'Italia, che le occasioni vanno a essere contati, poi hanno bisogno di provare. Otra cosa è che a metà del repeggio, poi forza la macchina come lo ha fatto Romminghi nel giorno, o incluso Fondrie, perdone, e tenen meno possibilità, però in un repeggio come è il che contano in la etapa, Cipollini in buona forma può disputare il sprint, perfectamente, in Minali è un altro tanto, e la prova abbiamo visto che anche nel porto è escapato. 25,5 km per il final, Paquito hai che tenere molto arroio e molto valore per tirarsi con due ruedas a 70-80 km per ora. La palabra che usate molto è valentia, a non ser quando venga ese repeggio, che non sei se per alcuni sarà un repeggio o un repeggio, e avremo a vedere. Ora si ha confirmato con il rottulo, quedano 6 en cabeza, se ha caído Tomas David, non è che se ha caído fisicamente, se ha caído il gruppo Antonio, ora 6 en cabeza, 3 di loro del Carrera, e a meno di un minuto il pelotone, pelleando con Mappéi a la cabeza. 25 km tan solo, ademais, per la linea di llegada, esos hombres che sono i che marchano in cabeza, Udo Valls, Mario Chiesa, Nicola Micelli, sta anche Antonio Fanelli, Alexandro Bertolini, Tomas David, che si ha quedato fuori, e Alberto Eli, che si sigue todavía in ese gruppo, un gruppo de 6, se ha quedado descolgado, insistimos, el francés de Vanesto, ha tenido mala suerte, que se debe pensar Osvaldo, en esos momentos, estás en plena fuga, y se te pincha una rueda. Son las típicas circunstancias, de este deporte, y en los que Paquito, con el que yo he hablado, en varias ocasiones, sobre todo, en la puerta del ganador, el otro día hablábamos de ciclismo, y de estas circunstancias, que cuando estás en una lucha, como la del, con el Rayo Vallecano, por subir, no puedes tener un pinchazo, no puedes permitirte un pinchazo, porque un pinchazo supone eso, luego tener que recuperar, el espacio perdido, y eso sí, es complicado, aquí pierdes el tren, y aunque es en descenso, va muy por elante, y fíjate que se ha liado, porque como está, ha saltado Rominger, detrás de Mario Cipollini, Mario Cipollini, que ha cambiado, su maglia, a Ciclamina, por la zurra del Inter-Giro, y es que no es que la haya cambiado, es que tiene las dos, y la organización dice, que por orden de preferencia, tienen que llevar primero, la azul, y ha dejado a Ciclamina, para otra ocasión, para cuando pierda esta, un Mario Cipollini, que está demostrando, que además de correr muy rápido, en las llegadas, pues que esprinta, todo lo esprintable, y llega primero, todo a muchos sitios, a Mario no le han debido decir, que luego se va a encontrar, primero con una rampa, de dos kilómetros, muy dura, y en la que evidentemente, Rominger le va a sacar, 25 bicicletas, y luego el tramo final, pero es curioso, que Rominger, se haya lanzado, por Mario Cipollini, en un descenso peligroso, esas son circunstancias, del ciclismo, y bueno, uno sabe, lo que hace, en un momento determinado, y Rominger ha querido, lanzarse a tumba abierta, como se dice generalmente, y ahora, esto todavía no ha empezado, lo difícil, porque, aún quedan kilómetros, y los más complicados, pues lo que no entendemos, es como no hay reacción, por detrás, porque se ha marchado, la maglia rosa, se ha marchado, Tony Rominger, lo ha hecho demasiado pronto, vamos a ver, lo que piensan, los hombres de la Yewis, lo que puede pensar, Oijen Bersin, los hombres importantes, en la carrera, donde está Mauricio Fondres, donde está Casagrande, tendrán que marcar al líder, porque sería muy grave Osvaldo, que encima, a Tony Rominger, que ahí le vemos, encima quiera meterles tiempo, que encima tenga que atacar ahora, ¿no? Cuando tendría que estar defendiéndose. Yo sería más partidario, de intentar salvar el descenso, de salvarlo, y luego sí reaccionar, en los últimos 4 o 5 kilómetros, o concretamente, los últimos 9, que son los más difíciles, pero Mario está disfrutando, como dice Alfonso, un hombre de ese peso, pues puede bajar, con esa soltura. Ahora estamos, Osvaldo, Osvaldo, Antonio, estamos asustados aquí los 3, de ver a los 2 hombres, que de 6 etapas, han ganado 4, que han tenido el desgaste, como el resto, de casi 200 kilómetros, que llevan ya las piernas, que no tienen por qué arriesgar, porque Cipollini va a tener, mejores oportunidades en el giro, y Rominger lleva la maglia, que se tiren en un descenso, tan peligroso, y se vayan del gran grupo, ¿no? Alfonso, Paquito, que tienen una gran fuerza. Lo que hablamos en un principio, la psicología, hace mucho, y son los dos corredores con más moral en este momento en el giro, si está claro. Entonces, Rominger lo que ha hecho es colocarse, como habíamos comentado antes, en cabeza, para que no le sorprendiera ninguna caída bajando, y entre nosotros mismos habíamos comentado antes, que Cipollini baja muy bien, y que lo iba a intentar, intenta llegar, con los menos enemigos posibles a ese último repecho, porque si se encuentra con fuerza, puede ganar. Rominger en un principio no le relevaba, pero ahora mismo hemos visto que le ha pasado, se da cuenta que van solos. De verdad que ha visto que han abierto el hueco, ¿no? Sí, y van a intentar llegar, y van a intentar llegar, y alcanzar a los 6, por delante, claro. Los de alante son demasiados, y encima no es peor el pelotón. Pero bueno, esto ha hecho, si por lo que le ha intentado, es que se lance la bajada, para encoger a los de alante, porque yo creo que tiene confianza en el sprint de los... Tiene confianza en el sprint. Ahí viene Bersin, ahí está la reacción de la Yewis, ahí está la reacción de Uyen Bersin, que se ha olvidado, se ha olvidado de llevar un susto morrocotudo, ¿no? Yo creo que ha sido un poco un error, del propio Rominger, o sea, cuando salta, lo lógico es que haya saltado Cipollini, y Rominger, que es que, resulta que lo ha seguido, pero no era el hombre a seguir, podía haber dejado marchar tranquilamente a Mario Cipollini, porque en cuanto Rominger se fuera, pues la Yewis iba a reaccionar. Osvaldo, eso, Paquito, lo que demuestra es carácter, que lo que dice Osvaldo, que es un ejemplo muy válido, perro que pasa, perro que ladra, pero es que no se aguanta, cuando ve que salta alguien y va en cabeza, se va... ¿Para estudiarse un poco también, para tantear un poquito las fuerzas, como las llevas en ese momento? Yo creo que es que no se aguanta, cuando vea alguien que se va arriba, y él está arriba, se va detrás de él, sea que sea. Yo pienso que era un poco lo que he comentado antes, que el punto clave de la etapa era hoy, más visto desde el punto de vista del líder, en la táctica que haya dado el Juan Fernández, ha dicho, este punto es muy importante, y hay que coronar en cabeza al puerto, para bajarle en cabeza. Eso ha hecho el equipo MAPEI, se ha puesto a bloque fuerte, para que no ataque a nadie, y se corona en cabeza Rominger, y después, el primero que ha salido a Cipollini, ha salido a por el vale más bajar el segundo, que el décimo, porque hay muchas más probabilidades de que haya caída, y te coja, ¿no? Pues la bajada sigue siendo preciosa, pero nosotros tenemos que buscar, como cada día con Renault Express, el momento con más fuerza y carácter. El grupo en fila, son los primeros kilómetros de la parte más difícil, hay ya un poco de selección, pero una vez más, mientras me recuerdo que cada día, el año 125, la forma, antes de la dirección, es un andamiento de la corsa, y ve, ¿no? 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 el grupo de la maglia rosa, y su la sinistra, ¿no? ¿no? el levamento cronometrico, ¿no? 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 22 secondes, ¿no? 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 Nel momento del ricongiungimento ci sarà una bella bagarre perché noi non è che potremo sparire né nulla, cercheremo con tutti gli altri di farci la parte nel modo più insuore possibile. Sicuramente, Peppe, ti volevo dire questo, una volta ancora Berzin si è fatto sorprendere, avete visto, lestissima la maglia rosa ad andare dietro a Cipollini e Berzin che ha dovuto recuperare ancora, guadagnando però la posizione che voleva prendere, che gli era impedita da Taffi, alla ruota della maglia rosa. Non so se in questa fase Berzin abbia nervosito più Rominger o Rominger più Berzin. Certo è che questi corridori, Berzin, Ugrom e tutti gli atleti sono stati veramente sorpresi da questo attacco di Cipollini e di Rominger. Rominger ti ha dimostrato comunque di essere il più presente, il più brillante, il più capace in ogni situazione. Che significato hanno questi allunghi di Rominger? Dalla concazione, Rominger, quando è messo sotto pressione di togliersi veramente dalla situazione è difficile allungando e dando una dimostrazione della potenza del motore che ha a disposizione. Un motore che viaggia veramente al 100% della sua potenza mentre quelli che dovevano essere i suoi avversari annunciati, Berzin, Ugrom, lo stesso Chiappucci e gli altri giovani danno l'impressione di essere ancora all'80-85%. Lui ogni volta che sta dalla difficoltà e che sente che può dimostrare qualcosa lo fa non lascia scappare nessuno, nemmeno Spollini e questo è tutta una serie di dimostrazioni verso i suoi avversari e lui vuole dire con questo state attenti non attaccatemi perché io posso fare denaro. Soprattutto state attenti ad innervosirmi, vedete la velocità sui tornanti naturalmente diminuisce per poi portarti fino ai 50-60 orari come la strada comincia a ritornare dentro. Chi ti secondi pubblici la giornata? Sempre il gruppettino di testa 7 uomini Pols, Fanelli, Ellie, Davi con il trio della Carrera Chiesa Micei e Bertolini ad Acquafeta finirà il tratto di discesa e decidiamo poi gli ultimi chilometri di gara che portano fino alla conclusione in salita qui a Pernodentiano. Ma guarda qui siamo appena passato la metà della discesa ecco il gruppo tutto in fila finita questa discesa non è finita la difficoltà del percorso nel finale di oggi ci saranno dei consigli saliscendi strade ancora strette tortuose, curve non c'è un ritellino di 50 metri solo verso l'arrivo ci saranno alcuni tratti ampi di strada per arrivare a due chilometri due chilometri dall'arrivo comincerà la salita finale salita che nel primo chilometro non sarà durissima attorno al 4-5% l'ultimo chilometro varia dall'8 al 15% qui c'è stata un'esclosione tra il pubblico per l'annuncio di questi possibili scatti in testa al gruppo di Chiappucci e Fondri facciamo due flash uno con Di Benedetto davanti e poi con Croza in testa al gruppo Claudio noi siamo ormai vicinissimi a Giacomo perché il gruppo sta rimontando i testa sta scendendo forte ma evidentemente dietro scendono dice Traro despues avrà una nuova subida un nuovo corto descenso e despues ya dos ultimos chilometros del final en los que tendranno unas rampas ascendentes la linea de llegada con un desnivel del 8,5% estamos viendo a los hombres que marchan en cabeza serpenteando a lo largo desta carretera serpenteando a lo largo deste peligroso descenso que les va a llevar hasta el nivel del mar después de descender desde los 620 metros de altitud y seguíamos viendo también veíamos en la parte de atrás como el francés Tomás David había conseguido enlazar que velocidad para cambiar ruedas Osvaldo que velocidad para seguir en carrera ha dado la casualidad de que en el momento que el coche neutro de Shimano pasa por delante de los jugados es cuando pincha Tomás David y lo ha esperado le ha cambiado la rueda y le ha dado tiempo pero como veis por detrás se están lanzando continuos ataques y no me extrañaría nada pues que incluso hasta el diablo empezara también a dejarse ver en estos momentos seguimos viendo ahí la carrera se ha estirado muchísimo el pelotón también marchan a fila de uno los hombres que marchan en cabeza los hombres que son los primeros de esta séptima etapa miren que curvas que peligroso el descenso en esas zonas hay bastante gravilla suelta lo que es un obstáculo a añadir al descenso y al peligro propio de esta bajada terrible que están afrontando todos los hombres de esta carrera ahí la carretera se estrecha porque se ha derrumbado al cementerio y han tenido que colocar unos muros pero claro cuando van en fila de uno tampoco perjudica en exceso pero todavía queda mucho fijaos hasta el nivel del mar hay que bajar y atención porque de todas formas no se ve tanto el desnivel ahora con la moto se puede ver muchísimo mejor pero desde el helicóptero no se ve la pendiente que hay que insistimos es muy peligroso y se está rodando rapidísimo podemos ver la cola de los hombres que marchan en cabeza ese grupo de siete hombres Udo Bols Mario Chiesa Nicola Miceli Antonio Fanelli Alexandro Bertolini Alberto Eli y Tomás Davi que ha conseguido enlazar y que vemos que está pasando algunos apuros para mantenerse ahí están los siete yo quería preguntar a Alfonso por mucho que bajes relajado que no te estés jugando la etapa incluso bajando relajado tienes que pasar miedo cuando bajas así por estas carreteras hay muchos momentos que realmente se pasa incluso peor que subiendo porque subiendo ves que es un tema físico pero bajando hay momentos en los que tú no te encuentras ese día por lo que sea inspirado y que ves que estás bajando por encima de tu punto todo el mundo tiene un punto lo mismo el punto que comentamos antes de intuir y de sufrimiento pues bajando es lo mismo yo cuando lo paso mal así después recapacitando me pongo en situación un poco de los coches de Fórmula 1 de los motociclismos y te das cuenta lo que es hay una trazada cuando bajas en un puerto como este hay solo una trazada y como te equivoques te vas a la cura como te equivoques pasa como era Tomás Davi pierdes metros tienes que dar mucha más arrancada eso en un puerto largo significa y al final pues volvemos un poquito a lo de antes quizás roaming eso es lo que no intentaba bajar el primero para coger la trazada buena estamos a 14 de la llegada quería apuntar algo Paquito no no que va si es que es maravilloso la explicación y lo que estás viendo solamente con ver la imagen ya te llenas de todo me decías que aquí no puede haber goles de despacho viendo a estos hombres bajar así aquí no hay truco no hay truco que valga no estamos a 14 de la llegada y según el croquis el gráfico está acabando este extenso debe quedar un kilómetro y medio o dos efectivamente le debe quedar aproximadamente dos hasta llegar a marina dice trazo es que el que se va y el que se despiste un poco se va abajo es terrorífico el descenso están terminando y afortunadamente estos siete hombres que marchan en cabeza luego tendrán que volver a subir y luego tendrán otro descenso también bastante bastante peligroso pero no tan largo tan solo tendrá un kilómetro o dos para afrontar insistimos después ya la subida definitiva la línea de llegada aquí intermedia mirad como viene el pelotón el pelotón debe venir pues en cinco kilómetros casi las imágenes son impresionantes ese es un pueblo además hermoso pero claro que está metido metido en una columna o sea metido en una montaña y ahí una casa sobre la otra seguimos viendo imágenes de este descenso el pelotón que marcha muy estirado no tenemos referencias porque también Radio Giro tiene muchísimos problemas para poder enlazar y para poder dar esas referencias vemos como se están desgranando también del pelotón algunos hombres se va deshilachando poco a poco en este descenso favorecido por la velocidad y algunos hombres que no bajan tan rápido y algunos que tienen miedo y que prefieren contener no quieren arriesgarse no quieren una caída queda todavía muchísimo giro para jugarse el bigote de esta forma no tenemos tiempo Antonio pero sí la pasada del helicóptero nos ha hecho ver claramente que estos siete hombres gozan de una ventaja superior al minuto seguro porque sí aproximadamente es esa la ventaja pero estaban todavía en el pueblecito del que hablaba Osvaldo y ellos han acabado de bajar ya lo que sí hay es hombres que han saltado del pelotón y que están más cerca ¿verdad Alfonso? sí, lo que sucede es que las distancias siempre no se miden lo mismo que hoy cuando hay espacio-tiempo y hay que tener en cuenta que es un puerto yo creo que son menos creo que son 30 segundos porque estamos en descenso sí, sí, en descenso hay que tener en cuenta que se está bajando pues del orden de 70-80 por hora 23 segundos da Radio Giro y además ahora y aquí como vemos no se organizan yo pienso que aquí se van a empezar de un momento a otro a atacar los unos a los otros y va a ventaja a carrera pero eso va a traer consigo con que se ve claramente que no se ponen de acuerdo y con que los ataques que también van a haber atrás o el control probablemente del Ampre pues dé al traste con esta escapada solo 10 kilómetros para la llegada 9 kilómetros para la línea de meta aquí porque empiezan los primeros ataques hombres que quieren saltar creo que este es un hombre que salta desde el pelotón un hombre de la Polti que está intentando escapar del lugar donde marcha la Maglia Rosa que quiere enlazar con los hombres que están delante unos hombres que no se están organizando para nada y que van a tener problemas para llegar al final ahí está el hombre que acaba de marcharse un hombre que ha conseguido unos minutos pero fijaos ahora llega, pasa un túnel y se va hacia la derecha y se van a quedar de piedra cuando encuentran las primeras rampas porque las primeras rampas nuevamente que no están en el mapa estas pues van a hacer mucho daño ahí tenemos a Serguéi Oudkachov el hombre de la Polti que es el que se ha marchado cuando quedan 9 kilómetros para él hemos visto como pasaban los hombres escapados esa misma pancarta de 9 kilómetros hace aproximadamente 25-30 segundos y ahí está este hombre Oudkachov que se quiere marchar que quiere enlazar con los hombres de arriba y tenemos una buena referencia vamos a poner los tonómetros en marcha los hombres de cabeza que pasan por el arco Barila vamos a esperar al resto de hombres que van a ir pasando uno tras uno por esa posición 7 segundos a ver la diferencia que tiene el hombre de la Polti con respecto a estos 8 que marchan escapados Osvaldo Oudkachov es uno de los que también el año pasado brilló trabajaba para para Gianni Buño que ya no está en el equipo Polti y es un corredor con mucha ganas 20 segundos 20 segundos para Oudkachov vamos a ver si también nos tenemos la referencia visual del paso del pelotón por ese mismo punto 28-29 28 segundos para el pelotón es muy pequeña la diferencia Osvaldo no sé si podrán llegar no, muy difícil muy difícil porque ahora van a tener una rampa van a tener nuevamente un descenso y luego de cara a la meta también es una subida una subida muy muy propicia para un hombre como Mauricio Fondríez una subida también que yo diría para los viejos recuerdos de Juan Fernández de gente que suele esprintar pero en cuesta como Lorán Jalabert y en este caso pues yo diría que el ejemplo a seguir o el hombre a seguir podría ser Mauricio Fondríez ahí seguimos viendo al francés Tomás David el hombre de Vanesto que ahora sí que tiene problemas para seguir hacia adelante que se va a quedar definitivamente se marchan los seis hombres precedentes Udo Vos Mario Chiesa Nicola Miceli Antonio Fanelli Alexandro Bertolini Alberto Eli esos son los hombres que son cabeza de carrera el hombre de Lamore Vita Antonio Fanelli cierra ahora ese grupo del que se ha descolgado Tomás David recuerden Sergio Gachov que ha saltado por detrás el pelotón que está a menos de 30 segundos va a ser muy complicado que lleguen arriba todavía cuando ascindan este trecho ascendente cuando terminen de coronar esta pequeña subida tendrán que descender y una vez que vuelvan al nivel del mar de nuevo ya la definitiva subida a la línea de meta se lo toman con mucha calma y no hay ninguna colaboración Osvaldo vamos a buscar vamos a buscar el pronóstico de nuestros invitados Alfonso bueno como todo pronóstico siempre es muy difícil pero lo que está claro es que de llegar va a llegar un corredor solo en un momento de despiste y si no yo pienso que el sprint se va a disputar pues entre como el otro día vamos yo daría como favorito a Fondries porque tiene además debe de tener él y su equipo hambre de triunfo y daría como favorito a Fondries teniendo en cuenta a Rominger incluso a alguno de los frentes como hemos dicho antes ya sea depende todo de la largura de la rampa ya lo hemos oído pero de la largura del repecho yo confío mucho en la fuerza de Cipollini hay que tener en cuenta que tanto él como Indurain son los dos únicos corredores del mundo que llevan bien lances de 180 y esto en los repechos hacia arriba les favorece y a Cipollini con la envergadura que tiene si no le suben muy deprisa el repecho yo creo que les daría también hoy como favorito por lo menos para estar entre los primeros Paquito termina la aventura de un cachorro picado no estaba en el repecho este no estaba ni en el mapa quería saber la opinión de Paquito antes de que nos centra por ya en el final un poco entendido la materia pero si el repecho es un repechín yo creo que Cipollini puede hacer mucho daño es mi favorito en este momento bueno vamos a ver porque ahí puede estar Fondries también puede estar Rominger también puede estar Cipollini por lo pronto Mapei está trabajando y ahora ya sí que evidentemente no puede hablar de descontrol de que tenga miedo al descenso porque haya acabado de que vaya alguien ahí que le inquiete están trabajando y Rominger si consiguen enlazar volverá a decirlo el pasado día después del trabajo que han hecho que menos que ganar ¿no? sí sí esa es la teoría esa es la teoría de Tony Rominger cuando él dice yo pongo al equipo a trabajar cuál es mi premio para ellos que yo gane que yo gane supone dinero hablábamos ayer de más de 2 millones y medio de pesetas que ya tiene recaudados en este dinero y ese dinero se reparte como ves Tony Rominger va muy bien situado pero también mira mira Cipollini por delante de él pero bueno me da la impresión de que es demasiado dura la rampa pero también está por detrás pues su grumof está también Claudio Ciappucci que se tendrá que dejar ver en un día como el de hoy después de que su equipo el Carrera haya hecho el mayor de los desgastes están cazados ahí se va Mario Chiesa ataca Mario Chiesa al hombre del Carrera porque sabe que está condenada esta fuga a ser destrozada por el pelotón y los hombres de Mapei por eso intenta marcharse por lo menos acelera un poquito el ritmo la diferencia era ya mínima 15 segundos entre estos hombres y el gran pelotón que gran trabajo de Mapei que gran trabajo de tres españoles que trabajan para el líder y que están acabando jornada tras jornada con todos los intentos de fuga peligrosos que ha podido poner un poquito entre comillas la estabilidad de la Maglia Rosa para Rominger 6 kilómetros 6 kilómetros para la línea de llegada se mantiene la cabeza de carrera vamos a ver por cuánto tiempo cuando vemos ahí a los hombres que intentan todavía mantener esas mínimas diferencias son pocos segundos y de nuevo intentaron otro hombre de carrera es ahora exactamente Alessandro Bertolini el que intentaba acelerar un poquito la ventaja 18 segundos en estos momentos es la ventaja oficial Osvaldo si esto es un juego táctico que ya hemos relatado en el caso de que tres hombres o dos hombres vayan dentro de un grupo lo que hay que intentar es que no te sigan por lo tanto primero un ataque luego otro ataque continuamente serán los hombres de carrera los que sigan atacando mientras estos los que van por detrás tienen que esperar seguíamos viendo la carrera ahora empieza el descenso este corto descenso no va a tener más de un kilómetro kilómetro y medio y a partir de ahí eso sí que sí es el final es las últimas rampas es la llegada final a Terme Lugiane en los últimos kilómetros de esta séptima etapa prevista para 216 y que están afrontando ya los últimos de la carrera ahí está el pelotón serpenteando también en ese muy 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 difícil descenso vemos las dos perspectivas ahí vemos abajo a los hombres que marchan en cabeza y muy cerquita ya casi respirándoles en la nuca al gran pelotón donde tira Mapei donde están trabajando extraordinariamente estos hombres y son españoles se llama poderosamente la atención hoy hemos visto por primera vez a John Unzaga dentro del grupo porque hasta ahora el peso lo había llevado siempre a Senio González pero John Unzaga ha entrado hoy a trabajar para el equipo Mapei y atención porque mañana hay una jornada súper dramática la primera jornada de montaña importante del Giro Italia y vamos a ver cómo están las fuerzas porque Mapei está trabajando todos los días para Tony Rovinger y se han marchado dos hombres se ha estirado muchísimo también el grupo de escapados saben que está muy cerca el pelotón que tienen que apretar las bielas que tienen que darle fuerte a los pedales porque se les van a echar encima en un momento a otro ahí vemos el coche de asistencia también cómo se marcha para esos dos hombres que han conseguido abrir un poquito de hueco están intentando marcharse están intentando llegar en solitario aquí porque saben que hay muchos hombres rápidos que vienen detrás que quieren ser ellos los que se apunten la victoria en esta séptima etapa vamos a ver cuáles son los hombres a ver si puede la moto adelantarse un poquito vemos a Nicola Miceli que está en cola de pelotón vemos también a Udo Bols vemos también al hombre de la Morevita Antonio Fanelli puede que sea uno de los que se haya ido puede ser Mario Chiesa que lo haya intentado de nuevo no está ahí está ahí vamos a ver si es el tercer hombre de carrera que se ha marchado por delante ahora lo que pasa es que van a ir a por él porque una vez que se llega a un llano esto incluso puede dar tiempo al equipo MAPEI de intentar alcanzarlos pues de momento que se vuelve a romper estamos a 4 kilómetros para la línea de llegada en Terme Luigiane son los últimos 4 trepidantes kilómetros que deben afrontar todavía estos hombres están manteniendo esa ventaja mínima pero creo que no va a ser suficiente los tienen casi ya vista los están viendo porque no debe ver más de 70 a 100 metros entre la cabeza del pelotón que como vemos está muy 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 estirado con ese ritmo fuerte que están marcando los hombres de MAPEI los hombres del líder que se ha permitido el lujo lo hemos visto hace unos instantes incluso de atacar con Mario Cipollini 10 segundos la última referencia que nos ofrece la organización 10 segundos entre los hombres que marchan escapados y ese pelotón que está atravesando un túnel y que prácticamente a la salida del túnel va a poder observar perfectamente a los hombres que tiene por delante estamos ya en el llano vemos ahí los intentos de estos hombres exactamente Alberto Eli y el otro hombre que marcha en cabeza Alexandro Bertolini son los dos hombres que marchan en cabeza que son cabeza de carrera rodando rapidísimamente muy cerca de los 60 kilómetros por hora 56 kilómetros por hora 57 un ritmo trepidante para ir en llano Osvaldo esto Paquito sí que es un final de liga trepidante como el vuestro maravilloso fenomenal sensacional pero no sé todos los entendidos me parece que dirán que todavía no está todo escrito queda muy poco pero quedan 3 kilómetros pero los tienen a la vista pero no está escrito todo hay que esperar y observar yo creo que los van a cazar no sé por qué tiene muchas tiene muchas posibilidades porque luego también una vez que se entre en Terme en la ciudad de Terme entre subida donde están colocada la meta hay una curva izquierda por eso digo que les puede sobrar un par de kilómetros sí luego una curva derecha y todo hacia arriba pero es bueno que vayan por delante porque por detrás pues como las computadoras pues de momento ya están en la última han tomado el último desvío están intentando entrar en la localidad de Terme y yo no sé pero estamos diciendo que se está cortando la diferencia pero mantienen esa ventaja y la verdad es que yo no sé si van a poder llegar en solitario estos dos hombres Alberto Bertolini y Alberto Eli MG Maglificio de Alberto Eli el hombre de carrera Alexandro Bertolini los dos hombres que luchan contra su destino dos últimos kilómetros para la línea de meta dos mil metros larguísimos porque estos sí que son largos parece que tienen más de mil metros cada kilómetro Osvaldo sí, sí los metros como veis van a obligar a que uno y otro pues se fuertes y ni siquiera referencias ya intentarán atacarse el uno al otro mientras que por detrás la armonía del grupo porque seguro que a Tony Rominger pues lo llevan lo llevan en esa silla de oro que tiene hasta ahora con su equipo porque sus hombres lo están dando todo de una forma sensacional están luchando contra un destino que les vienen anunciando cada vez que les dan una referencia el destino de ser absorbidos 20 segundos ojo que estos sí que han abierto hueco han ampliado un poquito la ventaja con respecto al pelotón no sé si será suficiente tienen más de 1500 metros todavía por delante se tienen que jugar el spin entre ellos tienen que luchar muchísimo porque si no como duden un poquito y están mirando para atrás como duden un poquito les van a coger rapidísimamente vamos a ver porque estábamos ya cerca de pasar por la pancarta de último kilómetro mientras vemos a otro hombre que salta de la disciplina del grupo vamos a ver si podemos concretar el hombre que ha saltado de esa disciplina cuando siguen siendo dos hombres en cabeza Alberto Eli y Tomás David los hombres que marchan en cabeza vamos a ver porque se siguen manteniendo las diferencias vamos a ver ese es Peroni el hombre del Navidad no, no, Bateroni 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 el hombre que se ha saltado el hombre que quiere enlazar con los dos que tiene delante va a ser muy complicado ahí tienen como luchan por acabar por acabar siendo absorbidos siguen luchando esos dos hombres Alberto Eli Alexandro Bertolini último kilómetro para los dos Osvaldo Llegan va a ser muy dramático va a ser tremendamente dramático porque por detrás están mirando el uno al otro les queda un kilómetro mira como viene y hay que ver también la referencia con el grupo porque tiene que estar muy cerca tiene que estar muy cerca ahí está está cerquísima qué diferencia más corta qué peligro tiene esta escapada qué poco puede durar vamos a ver porque hay gran emoción se estira muchísimo por detrás ahí están los hombres miran mucho hacia atrás les tienen prácticamente cogidos les van a coger en los últimos metros Osvaldo está muy equilibrado en este momento la distancia y es que vienen muy fuertes esos también tienen un poco más van a luchar están controlándose uno a otro como veis se lo están jugando por detrás vienen como auténticas motos la Yewis el propio Tony Rominger es impresionante atención porque el sprint va a ser otra vez masivo porque estos hombres no sé si van a llegar Alberto Eli y Alexandro Bertolini los hombres de la Yewis que les están cogiendo creo que es Pietro Grumov el que viene detrás ay, ay, ay que se marchan ay, ay, ay que no van a llegar Alberto Eli también está Alexandro Bertolini son los últimos metros no van a poder por muy poquito vamos a ver se ha quedado descolgado el hombre del carrera se va solo Alberto Eli ahí está la Yewis trabajando también vemos a Fondries el hombre de la Lampre está también la Maglia Rosa está Tony Rominger ay, ay, ay Osvaldo que no sé cómo va a acabar esto es que es fuerza es fuerza todo es fuerza ahí va Tony Rominger se mete con él Fondries ahí está Mauricio Fondries y Tony Rominger los dos hombres que van a luchar ahí está Tony Rominger que está encabezando la marcha Tony Rominger que no sé si va a poder aguantar también hay un Mercatone detrás lleva un enemigo muy malo a rueda lleva un enemigo malo porque Fondries es un especialista en esta llegada ahí está Tony Rominger son los últimos metros está detrás Mauricio Fondries Mauricio Fondries que es un gran llegador Tony Rominger Fondries 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 ahí está la lucha entre los dos se marcha Fondries Fondries que va a ser primero ahí está Tony Rominger aguantando también hay un hombre de Mercatone vamos a ver Fondries que está luchando muchísimo 5-11-42 últimos metros últimos pedaladas Fondries que llega Fondries que llega Fondries que gana Fondries que gana Mauricio Fondries se apunta segundo Tony Rominger que bonito sprint final que último kilómetro Osvaldo sí ha sido impresionante Francesco Casagrande era el tercero el que seguía la rueda lo habíamos dicho esta es una llegada propia para un hombre como él para un hombre de clasicómano como Juan Fernández lo hacía en sus tiempos los aficionados españoles disfrutamos con Juan Fernández en Santiago en Granada grandes etapas de este estilo el propio Yalaver el corredor de la once también y hoy Mauricio Fondries que está en un gran momento ha aprovechado perfectamente la subida una subida de fuerza de entrega de corazón de garra y en la que sin duda también ha estado el líder Tony Rominger hemos visto a los hombres a uno de los hombres más fuertes de la carrera estábamos está toda Italia toda Italia estaba diciendo que este hombre tenía muchas oportunidades lo tuvo en el día de Loreto no pudo con Tony Rominger que se marchó muy bien pero hoy ha aprovechado ese desnivel ese desnivel cercano al 8% para abatir a Tony Rominger que saltó demasiado pronto y se desfondó un poquito al final sin duda alguna Osvaldo Antonio antes de irnos a publicidad decía que sin duda alguna ahora lo estamos viendo repetido Alfonso Gutiérrez nos puede comentar pero para mí con diferencia el final más bonito de los 7 que llevamos hasta ahora Alfonso sí por supuesto que maravilla incluso desde el principio casi desde esa imagen yo he empezado a comentar aquí que ganaba Fondries pero después a ver la pendiente se ha confundido a punto a punto ha estado de volverle a remontar Rominger a punto eh porque atacó de remontar pronto y Casagrande igual venía a rueda de Rominger le ha hecho la llegada él ha ido pendiente solo de Rominger lo que no hizo el otro día fue el fallo de él pero hoy le ha remontado demasiado pronto a Rominger y Rominger está a punto de volverle a recuperar la distancia Paquito yo lo veía emocionado porque ha sido tremendo eh cuarto ha sido Grumov y cuarto Grumov sabes que me ha hecho recordar un poquitín cuando Indurain dejaba ganar al otro y el otro era en este caso Rominger o sea que en este caso Indurain era Rominger y al que dejaba ganar Fondries pues no sé a mí me da la impresión que iba a ganar Rominger que lo tenía bastante claro pero desde un principio Alfonso le estaba diciendo que no que era Fondries y claro que se arrancó también muy pronto Rominger Rominger ha arrancado sacar tiempo eso está claro si no si 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 Rominger va arrancando segundo a segundo porque nunca si porque va a sacar cuatro o cinco segundos a los que viene Rominger no ha arrancado un sprint ha arrancado Rivedere la volata triciente di Mauricio Fondries sabíamos expreso proprio el pronóstico a su favore ha mantenido este pronóstico Fondries vince davanti Fondries